¡Suscríbete! ¡Oportunidad de oro! ¡Vaya pase más bueno! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡Puede ir dentro! ¡La jugada tiene mucho peligro! El árbitro señala posición antirreglamentaria Busquets ¡Un pase genial! ¡La jugada tiene... ¡Qué chutazo! ¡Vámonos, vámonos, Busquets, vámonos! ¡Una vuelta a esta, por favor! Se abre el marcador, 1-0 Señala el electrónico El pase de Mata acaba en función del rival El árbitro señala, saque de banda Mata controla el balón El defensa no puede con él ¡Uy, qué grande! Le ha arrebatado el balón de los pies Si llega a retrasarse un segundo de la penalti, cantado ¡Qué gran intervención! ¡Fabregas controla el balón! ¡Joder, Fabregas! ¡Todo hasta Dios mío! ¡Muy buena intervención! ¡Bien jugado! ¡Puede ser la suya! ¡La engancha con la cabeza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Todo en el patatillo! ¡Gol! ¡Vamos a ver quién logra romper este impact! ¡Gol! ¡Ese gol coloca las tablas en el marcador! ¡Dani Alves con el cuero! ¡Piqué! ¡Alves! Paco, por favor, te lo pido brevemente ¡Hannos un resumen de las cualidades de este futbolista! Este tipo de jugadores son más propios de los equipos grandes que pueden permitirse prescindir de un defensa ¡Menuda internada! ¡Directo a puerta! ¡Gol, gol, gol! ¡Vámonos! ¡Eso es Xavi! ¡Gol! ¡Ojo! ¡Eso es gol! ¡Vámonos un resumen de los equipos grandes que no se han visto en todo el entero! ¡Con lo bonito que ya sigo! ¡Mata! Este futbolista tiene una clase espectacular ¡Me tiene enamorado cada vez que toca la pelota individualmente! ¡Lámpard! ¿Qué podemos decir, Paco? Este Stamford Bridge, el mítico estadio donde juega el Chelsea Ha sido un auténtico icono londinense durante muchos años Enclavado en este barrio de los ricos de Londres ¡Mata! ¡El Chelsea recupera la posesión! Les han cortado esa oportunidad a la contra ¡Alba! ¡Iniesta! ¡El Chelsea recupera la posesión! ¡Esta jugada puede ser importante! ¡Vaya tiro! ¡Parado del guardameta! ¡Se le ve con ganas de marcar de nuevo! ¡Saque de esquina para el Barça! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡L reflexa con un rival! ¡Vamos! Juega con Busquets Alves Qué gran ocasión para buscar la contra No está solo La jugada tiene mucho peligro Y lo roba en su área Qué bien la ha parado Y luego ha conseguido atraparla Cés Fábregas Iniesta Busquets Busquets con oposición El cuero lo recupera el Barça Vaya jugada Mata Xavi recupera la pelota Miquel Ocasión inmejorable Podría sacar un centro de la banda Messi con el cuero Se aplica la ley de la ventaja Y Messi sigue con el balón El Chelsea recupera la posesión No le ha pegado bien al cuero No le ha pegado bien al cuero Está moviendo muy bien el esférico Entra en zona peligrosa Para el rival Ivanovich Qué buen pase Qué buena oportunidad Toma, ya Gol, 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 gol ! Quita, venga, quita Vaya, salió Me ha conseguido Se saca de centro y ya saben 3 a 1 es el resultado Se tira al suelo Arras buscando el balón Iniesta Mara con peligro La cala Madre mía, no se iba a agafar de ahí, coño La tirada blanca El centro se pide Sin que nadie consiga alcanzarlo Busquets Alba Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Allá vamos El Barça llega con peligro Vaya cañón Es una pena que no haya Ese fantástico pase Habría sido el gol de la jornada Pero mira como coloca el balón Paco Mata Los rivales están muy adelantados Y pueden buscarla Y con esto Se acaba el contragolpe ¿Qué haces? ¿Túyol? Saberón Alba Bueno pues llegamos al descanso del partido Con un 3 a 1 en el electrónico No podrías utilizar La pausa No puede utilizar Ahoraú No podemos No podemos Y un Aquí Pero a cambio ... ¿Qué hago? Pero es que más cono Luego le cambio Listo El entrenador ha querido hacer Un único cambio táctico para mantener El estilo de juego y aportar Un poquito más de frescura Atención que va a rodar la bola En la segunda parte Puyol con el balón Señores esto es samba La pelota sale del campo después de rebotar En un futbolista Piqué Xavi con el cuero ¡Ojo! ¡Que es una oportunidad excelente para salir al contraataque! ¡Sanche! La jugada tiene mucho peligro La de... Mira la tenía que estar por encima Jugar mejor a partir de ahora Porque está... Por intentar asegurarla acaba Eso ha sido falta contra el Chelsea ¡Baja! ¡Baja! ¡Terry va a tener que abandonar el partido! ¡El árbitro le ha sacado la roja! ¿Qué ha hecho? ¡Difu! ¡Y ahora Alves! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? El partido Quiere recuperar con todo ¡Prueba fortuna! Pegado en el cuerpo del defensor El árbitro ha visto fuera de juego ¿Dónde va a jugar? ¡Col! Puede entregar al centro Acción peligrosa en el área Se ha liberado de la falta Mata, controla el balón ¡Tiago! Ataca a su rival con las dos piernas por delante La jugada tiene mucho ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! Alto de Xavi Estás a tope Estás a tope No, 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 no A ver, me siento el equipo Sánchez Para mí, que te va Gol, 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 gol El del Barça Espérate de que A ver cuando tira para atrás El tío Está claro que ¿Qué habrá dicho?